¡Suscríbete! 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 Y sus hijos serán los soberanos, recordemos que hay mucho que pagar Sobre su pueblo vamos a poner nuestra gran ciudad Y sobre sus cuerpos vamos a beber la victoria final Y sobre su pueblo vamos a poner nuestra gran ciudad Y sobre sus cuerpos vamos a beber la victoria final Oh, 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 oh Oh, 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 oh